Música Sí, te va a dar, o sea, hay una plazoleta grande desde Ros de Olanos, desde Ros, dos a la derecha más, sí, te lo digo así para que no te líes, ¿eh? Bueno, pues ya nos vemos aquí, ¿eh? Pues nos vemos ahora, ¿eh? Bueno, pues hasta ahora, un beso, ¿eh? ¡Chao! Ya viene Rubén. Ya, tan nervioso, ¿no? Home, una mica nerviós sí que estic, la veritat. És que fa sis anys que no ens veiem amb la Vivian. A veure, que hem anat mantenint la relació via mail, no?, per internet, però, bueno, és més fred. No és aquell tu o tu, ¿saps? A veure, Agustí, pero en Buenos Aires te la chuscaste o no? Bueno, nos enrollamos alguna vez. Lo importante es la relación de amistad que tenemos. Que en todos estos años hemos mantenido esa amistad y por mail que no es fácil, ¿eh? Hola. Ay, Vivian, hola. ¿Qué tal? Ay. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Sí? ¿Vos? Bien, 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 sí. Eso de que solo son amigos, no sé yo. No creo que Agustí se dedique solo a hacer turismo con ella. Más que enseñarle a la Sagrada Familia, yo creo que le va a enseñar otra cosa sagrada. He pensado que podríamos ir a ver la Sagrada Familia y después, si no es de tiempo, pues podríamos ir también hasta el Pargüell o... Sí, igual vamos a tener mucho tiempo para todo eso. ¿A cuántos días te quedas? Bueno, ¿no recibiste mi último mail? ¿Qué mail? Es veu que ha decidit venir a viure a Barcelona. Bueno, a mí em fa ilusió, ¿no? El que pasa que m'ha vingut una mica de nou. Sobretot perquè té la idea d'installar-se al meu pis. Clar, vulguis que no, és un xoc, ¿no? Ya te lo has pensado bien, Vivian, porque piensa que Barcelona es una ciudad pequeña comparada con Buenos Aires. Yo pienso que aquí te aburrirías. Sí, además, aparte de ello, aquí todo el mundo habla catalán y... No me parece muy ilusionado con que me quede. No, me ilusionado estoy mucho. Lo que pasa es que me parece un poco precipitado. Hombre, pues sí, de no veros en seis años a querer vivir juntos. Pero vos me dijiste que podía venir cuando quisiera, que era solo viajar. Me dijiste, mi casa es tu casa. Sí, sí, pero no para vivir, ¿sabes? Para pasar unos días, sí, pero para vivir, ¿sabes? Lo que pasa es que yo vivo en Gracia, en un piso pequeño, que hay mucho ruido y no vas a estar bien ahí. Sí, es que no vas a estar bien. Es una mierda de piso, además lo tiene todo. ¿No querés que me quede? No, sí, sí, pero una semana o dos, unos días. ¿Y entonces esos mails de te echo de menos? Quisiera que estés conmigo. ¿Qué mierda era todo eso? Ahí vivía la Agustí, se le fue un poco la mano con el mail y ya está. ¿Quieres que estarte ya? Te estoy ayudando un poco. Pues no me ayudes más. ¿Vale? Pues si me lo has pedido tú antes. No, pero me estás haciendo mal. No me ayudes más. Es posible que yo en algún mail li digués que la trobaba a faltar o que l'estimaba. Pero era una estimación que yo leía como amigos. Allo, bueno, allo que dius, una estimación como exaltación de la amistad, ¿no? Que era al que yo me refería, ¿no? El que pasa es que es normal que per mail hi hagi molt malentesos. Y eso es lo que me pienso que ha pasado. Hay un malentés. Hay estimación, pero hay estimación desde la amistad. ¿Y ahora qué hago, Rubén? ¿Ahora qué hago? ¿Le dices que solo quieres chuscar y ya está? Yo no le puedo decir eso, hombre. ¿Qué no ves que le va a sentar mal? A parte que a mí esta chica, degustarme, me gusta. Bueno, pues le dices que se quede en tu casa o os casáis y tenéis hijos, yo qué sé. Yo el que no puc fer es anar a viure a una persona que fa 6 años que no veig només perquè tinc bon rotllo per mail. Yo eso no me lo puc permetre. Yo eso no lo puc fer. Pues solo te queda una salida, Agustí. ¿Cuál? Pírate a Japón. ¿Qué pasa? Allí estás lejos y... Desde Japón, desde Japón. Wachigua. Esto es muy serio, Rubén, ¿eh? O me ayudas o no me ayudas. No, yo te he intentado ayudar antes y me has dicho que me pirara. No, porque ahí no estabas ayudando. Mira, Vivian, a mí me sigues gustando mucho, de verdad. Lo que pasa es que yo he estado pensando y la verdad pienso que todo... Todo eso es una locura porque yo... Ahora yo no sé si voy a poder... No, realmente... Siempre le pasa lo mismo a la Agustí, se deja engañar como un niño. Y es normal porque como nunca va con ninguna, a la mínima que toca un poco de pelo, pues ya está. ¿Sabes? Pero luego él se pone así, tontorrón, encoñado y baboso. Ellas se cansan de él y lo mandan a tomar por culo. Podríamos ir el fin de semana tú y yo a París, ¿eh? No sé. El fin de semana que viene. Va, París. Eh, puede ser, bueno, yo me tendría que ir yendo yo. ¿Y ahora dónde? Hacer unas compras. ¿Qué compras? ¡Unas compras! Sí, sí, estem molt bé. Ahora se n'han anat uns dies a Buenos Aires a passar a veure la seva família i a fer unes gestions que tenia. Però estem molt bé, la veritat. A mi em preocupa una mica perquè fa un parell de setmanes que la truco i li he enviat algun missatge i no m'ha dit res. Però jo ho atribueixo a que aquella té molta feina també, ja. Té molta família per veure, té molta gestió a fer. No ho sé. A vegades jo em qüestiono la vida, no? Els canvis que dona la vida, no? Jo fa quatre dies no em plantejava res i ara... Ara tampoc m'imagino la meva vida sense ella, no? Sembla que ella tampoc sense ni, ja.